Ahí estamos con Facundo Zagárnaga, porque lo digital me sirve, exactamente, y te agradecemos un montón por el contacto este en vivo. Facu, ¿cómo estás? Estamos junto a Maca Goitia, becaria universitaria acá de la universidad. ¿Qué tal, Maru? ¿Qué tal, Maca? La verdad que un placer volver a conectarnos en vivo con ustedes y con toda la audiencia que está ahí seguramente prendida del otro lado. ¿Te sonó el portugués, o no? Me sonó, me sonó. Vos antes estaba escuchando y digo, bueno, me están haciendo la antesala para entrar. Te estábamos esperando, te estábamos esperando, Facu. Justo se está dando la apertura del psicosur y mira, el presidente es portugués y dije, ya está. Hizo la entrada a triunfar el Facu, que sabemos y le agradecemos. Está allá en Brasil, ¿no? Exactamente, estoy en Salvador de Bahía, morando aquí, porque gané una beca, la verdad que por esas cuestiones de la vida, quedé seleccionado en una de las becas que distribuyo en toda América Latina, la Organización de Estados Americanos, y estoy cursando un doctorado en Comunicación y Cultura Contemporánea en la Universidad Federal de Brasil, y justamente estoy en uno de los temas de los cuales venimos hablando desde todo el año pasado en esta columna, que tiene que ver con el periodismo digital. Estoy haciendo una línea de investigación vinculada al periodismo digital. Y comienza, mi investigación en este momento comienza con, como la puntita del hilo, son las narrativas del periodismo digital, particularmente en Salvador de Bahía, y hacer como un contraste con las narrativas que tiene nuestra provincia, nuestra ciudad de Salta. Pero bueno, ya todos me advirtieron que posiblemente a lo largo de la investigación todo cambie y varíe, y las líneas de investigación, vaya a saber dónde terminen. Así iniciás, vos sabés cómo iniciás, ¿no? Veremos qué ocurre en el camino. Veremos qué ocurre en el camino. ¿Dónde iremos a parar? No te veo tímido, Facundo, no te veo tímido, así que te porras desde acá. Muchas gracias. Y estaremos también contando todo lo que se vive por aquí, y todo el conocimiento que se está generando en Brasil respecto a la comunicación digital y al periodismo digital que tienen mucho tiempo recorrido. Pero hoy, Maru, hoy te vengo con una mala noticia. No, contanos, contanos qué pasó. Sí, sí, sí. Lamentablemente, desde hace dos, tres días, esta semana en general, ya se estaba corriendo el rumor de que Facebook iba a tomar una decisión vinculada a la desinformación global que muchos categorizaron como un retroceso gigantesco, porque va a eliminar una de las herramientas que tenía para luchar contra la desinformación. Una herramienta que se llamaba Crown Tail, que lo que te permitía era hacer un seguimiento de las publicaciones que diferentes usuarios de mucho alcance estaban teniendo en la plataforma Facebook e Instagram. Además, te hacía un análisis que iba descifrando de qué manera se comportaba la audiencia con ese tipo de información y qué tipo de características destacaban dentro de esos contenidos. La verdad que era una herramienta que desde el 2016 se empezó a implementar, que ayudó muchísimo en las últimas elecciones en las que se enfrentaron Biden y Trump, y bueno, que terminó después con esa catástrofe que vivió el mundo entero, que fue la toma del Capitolio, que también estuvo de alguna manera monitoreada por esta herramienta y permitió a un montón de analistas, investigadores, investigadores académicos, empezara a conjeturar que efectivamente los movimientos vinculados al Partido Republicano, vinculados a Donald Trump, habían llevado adelante una campaña de desinformación importante para que la toma del Capitolio se concrete. Pero bueno, esta semana Facebook anunció que la va a sacar a la herramienta, la va a sacar de la red social y va a poner otra, la va a suplantar con otra, que se llama Content Library, que es una tecnología que los que están de alguna manera en el uso permanente de Donald Trump, dicen que está en desarrollo, que no se compara, que no tiene la misma capacidad de procesamiento, que es una tecnología completamente nueva. Pero ¿dónde fica? ¿Dónde recae la importancia de esta movida que se va a concretar a partir de agosto, un par de meses, todavía nos queda, en Estados Unidos particularmente? En que este año el planeta entero va a atestiguar una nueva elección en Estados Unidos. Y que la quita de esta herramienta se haga unos meses, unas semanas antes de todo este proceso, tiene una significación bastante importante. En estos momentos Estados Unidos está atravesando por un proceso de desinformación importantísimo y más con las llegadas o la democratización de las inteligencias artificiales generativas. Ya el New York Times esta semana también sacó un informe bastante interesante por ahí para el que le gusta seguir el tema, se lo recomiendo. Bueno, ponen en el buscador cómo influye la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa en las elecciones de Estados Unidos y va a empezar a indagar cuánto están invirtiendo las compañías de redes sociales en detectar a las fake news generadas por inteligencia artificial y qué cantidad de desinformación hay. Y es muchísima. Y un dato no menor, las compañías, las grandes compañías tecnológicas están invirtiendo cada vez menos en la desinformación de las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos en comparación a la inversión que hacen con las comunidades de habla inglesa, con las comunidades anglosajonas. Sabemos muy bien que en Estados Unidos cada vez hay más hablantes hispanohablantes en muchas comunidades solamente se habla español y esta desatención con todas esas comunidades es muy llamativa justamente en este momento. Y a eso se le suma la quita de esta herramienta. Entre otras cosas, si te digo que el Foro Mundial este año también, cuando hizo la presentación de su informe anual, advirtió al planeta que la desinformación será el próximo riesgo global más grave de los periodos de acá a cinco años. Y esto es un datón. O sea, el Foro Económico Mundial nos está diciendo que el trabajo que llevamos adelante los comunicadores, las prácticas de consumo que tienen los usuarios de Internet de todo el planeta y el rol que juegan las empresas tecnológicas, los partidos políticos, puede poner en jaque al planeta. Y eso porque en estos dos años se van a llevar la mayor cantidad de elecciones en el planeta entero de los últimos 24 años. Esto significa que la orientación política del planeta puede variar de aquí a dos años. Si ya lo estamos viviendo en Argentina, tenemos el claro ejemplo de nuestro presidente Javier Milei que también se lo ha vinculado y hay informes. De hecho, Fopea sacó este año que durante los primeros 100 días de gobierno la mayor cantidad de agresiones que se produjo al periodismo se hicieron desde el gobierno de Javier Milei. Bueno, de eso está hablando Forbes, es un artículo que trata sobre la información que publicó el Foro Económico Mundial, haciendo referencia al peso que va a tener la desinformación en el planeta entero durante los próximos años. ¿Y esto por qué? Porque la desinformación directamente actúa sobre el estado emocional de las sociedades. La desinformación cada vez no solamente está diseminando información falsa, sino que está generando polaridades, está sembrando violencia en determinadas comunidades, está confundiendo a la gente. Cada vez más se dan este tipo de campañas de desinformación que no se centran en distribuir información que no es veraz, sino en descontextualizar información, en contrastar informaciones que son severamente sensibles y por lo tanto en influenciar de una manera tóxica a todos los usuarios que cada vez podríamos decir están más atentos, pero sin embargo, con el avance de las inteligencias generativas, las inteligencias artificiales generativas, se hace cada vez más difícil detectar cuál es una información generada por una IA y cuál no. Dicho, esta semana en España publicaron un dato que me pareció súper importantísimo, que un tercio de los españoles ya dice que se dio cuenta que fue víctima de un ataque de desinformación. Esto es algo importante porque también tiene que ver con las prácticas de consumo que estamos teniendo los usuarios del planeta. Paulo Freire, siempre, la mayoría de los humanistas, y más ahí en la Universidad Nacional de Salta, hemos visto, hemos mamado a Paulo Freire durante todo nuestro proceso de formación, cuando hablábamos de la pedagogía del oprimido. Bueno, ¿será que es un momento en el cual todos los comunicadores también, no será, lo están haciendo un montón de académicos en el planeta, pero todos aquellos comunicadores que no forman parte de esta oleada de formación, de concientización, de alfabetización, se tendrán que sumar y empezar a llamar la atención a los usuarios sobre la importancia de empezar a atender por ahí en las prácticas de consumo, en los contenidos a los que llegamos, en la distribución de la información que hacemos. Paulo Freire decía que la concientización es una acción que sí o sí tiene que ir de la mano del proceso de liberación de cualquier persona que está siendo oprimida. Bueno, creo que nosotros tenemos que trabajar en ese ámbito, tenemos que avanzar hacia la concientización de la importancia que tiene la desinformación en la vida cotidiana de todos nosotros. Van a ser los dos años más importantes en los últimos 24 años de la política mundial. Van a cambiar los presidentes en gran parte del planeta. Y es por eso que el Foro Económico Mundial nos está llamando la atención a los comunicadores, a las empresas de medios, a los periodistas, a los académicos, sobre la importancia que tiene en este momento la lucha contra la desinformación. Lucha que, ya veníamos hablando, tiene unas grandes subidas y bajadas porque el periodismo también, este proceso de transformación política del planeta ya comenzó, hacíamos referencia a Argentina, podemos hablar de Italia, podemos hablar también de esta avanzada de la ultraderecha en todo el planeta, que viene acompañada por fuertes golpes a la libertad de prensa. En Argentina podemos ver, sin ir más lejos, con la experiencia Telam, que de alguna manera es una actitud que puede englobar el vínculo o que puede expresar cuál es el vínculo que está teniendo, de la misma forma la quita de las pautas publicitarias, el vínculo que están estableciendo los gobiernos de ultraderecha y hoy cerrando puntualmente las delegaciones de NACOM en el interior, en las provincias, lamentablemente tenemos imágenes para compartir, cómo la Policía Federal está en los organismos nacionales, impidiendo el acceso, por supuesto, a la gente que trabaja allí. En Salta están circulando videos de esto que fue esta mañana, hace una horita nomás, pero también están llegándonos a periodistas, las fotos en lo que era el ex Ministerio de Trabajo, con más de 11.000 despidos y sobre todo por la jornada de trabajo. Disculpa que te corte, pero está siendo la información en este momento. Justamente sirve a la perfección para cerrar de alguna manera la idea que traía para esta columna, que es de qué manera podemos percibir nosotros en nuestro espacio, en nuestro escenario local, cómo están influyendo estos procesos de ataque a la prensa, este proceso de diseminación de la desinformación en todo el planeta, y qué tipo de actitudes o compromisos tomamos los ciudadanos, no solamente los comunicadores, ni los académicos, ni los periodistas, los ciudadanos para intentar por lo menos revertir o hacerle frente a un proceso que al parecer ya se puso en marcha en el planeta entero y puede traer graves consecuencias a la humanidad. Sí, así es. Te agradecemos un montón, como siempre, un lujo tenerte de columnista y sobre todo con la información que venís, actualizadísima, así que muchas gracias, Facu. Vamos a estar, aunque sea así a la distancia, oliendo un poquitito de mar, ¿no? Y yo, por favor, un poco de hierro, que me hace falta también. Ahí está, compartamos, compartamos. Saludos, saludos. Gracias, Facu. Gracias.